¿Te están esperando afuera o no? La realidad es que solo hay una única persona. Bueno amigos de YouTube sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues ahí tenemos a Lupillo Rivera que comienza a hacer su luchita ahí con Aleska. Como sabemos ya lo hemos visto en momentos pasados como le dice a Aleska que si le puede decir guapa. Y le dice a Aleska que sí, que no hay ningún problema. Entonces Lupillo le decía que ya le iba a decir guapa. También en esa conversación comenzó a decirle a Aleska de cuando él era muy fuerte en la música. Aleska dice que tenía su jet privado cerca de su casa y que en muchas ocasiones invitaba a actrices o a modelos reconocidas. Pero que obviamente no iba a decir sus nombres que las invitaba a cenar a su casa. Que sí que aceptaban, iban a su casa, cenaban. O había veces que dice Lupillo que si iban en el jet, si iban a Las Vegas nada más a cenar. Y de ahí regresaban de nuevo a donde vivía Lupillo. Comenta que obviamente las mujeres se impresionaban demasiado al ver eso. Al ver como Lupillo se las llevaba en un jet solamente a cenar a Las Vegas y de regreso. Entonces pues es lo que les enamoraba de Lupillo. Creo que ese tipo de vida. Nos dice Lupillo que tenía un carro, un Benkling. Que costaba medio millón de dólares. Y que en muchas ocasiones también invitaba a las chicas a ir a su carro. Para ir a cenar o ir a comer. Y que las chicas se impresionaban. Que porque incluso Lupillo decía que ese carro era tan especial que tenía unos tapetes de una tela muy muy exclusiva. Y que cuando te venden ese carro te dan unos zapatos especiales para que no dañes esa alfombra. Entonces dice Lupillo que cuando las subía a las chicas ahí al auto. Este que les quitaba los zapatos, les limpiaba sus zapatos. O les ponía los que los que mandaba a la agencia. O había veces que las mismas chicas lo que hacían era quitarse ellas mismas sus zapatos. Y estaban descalzas ahí en el tapete de ese auto. Entonces decía Lupillo que las chicas no sabía por qué. Pero siempre le decían que tenían la fantasía de hacer el amor en un auto como esos. En un auto de medio millón de dólares. Entonces Lupillo como que trataba de apantallar a Leska con este tipo de lujos que tenía él en aquel entonces. Y pues sabe que tal vez por ese lado podría llamarle la atención. Entonces él lo empezó a contar a Leska. El día de hoy está aquí, le está haciendo las uñas. Y le pregunta a Lupillo que si... Que si ha llegado... Que si hay alguien que le está esperando afuera. Le hace la pregunta para saber si hay oportunidad tal vez de que ocurra algo en un futuro. Y es que no solamente aquí afuera estamos ya generando o estamos viendo esa posible relación, ese posible romance. Sino que desde afuera también los panelistas ya están viendo lo mismo. Que podría ser que entre ellos dos surja algo. ¿Te están esperando afuera o no? La realidad es que solo hay una única persona. Y pues ahí comenta a Leska que la realidad es que solo hay una sola única persona que la está esperando. Pero bueno, ya veremos. Yo digo que Lupillo va a seguir insistiendo por ahí con a Leska. Va a seguir brillándole el dinero para que le haga caso. Y eso ya lo veremos en la recta final. Recordemos que ya estamos... Ya se acabó esta semana. Ya el siguiente lunes ya estamos a tres semanas de la gran final. Entonces para que estén muy, muy al pendiente de toda la situación. Y pues bueno, aquí como les digo. Lupillo está tratando de conquistarla. A como dé lugar. Y a su estilo que es el dinero. Los lujos. Ya veremos si le funciona. Pero bueno, déjame saber qué opinas en los comentarios.